Y en esta jornada de miércoles 18 de agosto la tasa de incidencia baja 24,4 puntos. Se sitúa en 322,4. El Ayuntamiento realiza la limpieza de parte del Camino de los Llanos. Informamos del acuerdo del Tribunal de Selección para la contratación de un monitor para el programa Ciudades ante las Drogas. El 90% de los trabajadores secundan la concentración en Matalascañas por el bloqueo del convenio de hostelería. Llegan las jornadas clave del rocio chico por segundo año desde la parroquia de la Asunción. La mesa del altar luce un paño cedido por un madrileño devoto de la Virgen. Más de mil personas han visitado ya la exposición Otorga lo Imposible en el Museo de la Villa. Una imagen de la Inmaculada llegará este lunes ante la Virgen del Rocío. La plataforma de policías locales del monte informa de un cachorro perdido. Bacarena de la Torre actúa en el Polideportivo del Rocío este jueves día 19. Gran acogida de público al espectáculo ofrecido el pasado viernes por el artista José Luis Pérez Vera. La presentación oficial de Almonte Balompié será este jueves en el Polideportivo. La unidad de consumo de diputación ofrece las claves para que la vuelta al cole en la provincia sea responsable y sostenible. El exalcalde de Almonte por el Partido Popular se sentará en el banquillo en octubre por la denuncia de la jefa de la policía local. La carrera nocturna Playas de Doñana se disputa este sábado en Matarascañas. Seguimos con la información de la tasa de incidencia en relación al coronavirus en Almonte. La tasa de incidencia en el pueblo baja 24,4 puntos y se sitúa en 322,4. Estos son los datos comunicados por el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía en la comparativa del martes 17 a este miércoles 18 de agosto. La población 24.507 personas, confirmadas 0, confirmados en los últimos 14 días menos 6 en descenso. La tasa de los últimos 7 días de 151 a 130, total confirmados 2.165. Personas curadas 1.945, 5 personas más y fallecidas 0 personas. El Ayuntamiento de Almonte ha realizado la limpieza del Camino de los Llanos desde el Rocío hasta el tramo de dicho camino que colinda con la carretera de Villamanrique y asimismo de la zona de los cercados. El Ayuntamiento de Almonte en esta jornada ha hecho público el anuncio número 1, el Tribunal de Selección para la Contratación de un Monitor o Monitora para el programa Ciudades ante las Drogas, en sesión celebrada del 17 de agosto de 2021, en el que adoptó el siguiente acuerdo, en el que se ha publicado el listado definitivo de admitidos o admitidas o excluidos y excluidas en el baremo de méritos correspondientes a la segunda fase del concurso para un monitor de programa de Ciudades ante las Drogas. El Ayuntamiento ha recordado que los aspirantes disponen de un plazo de tres días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el tablón de dictos del excelentísimo Ayuntamiento de Almonte. El 90% de los trabajadores y trabajadoras han secundado la jornada de concentración convocada en el día de ayer en el establecimiento hotelero de Isla Canela y también en Matalascañas como medida de protesta por el bloqueo del convenio del sector de la hostelería. Las medidas de movilizaciones han sido convocadas por las centrales sindicales debido a que las negociaciones con la patronal no han dado sus frutos y consideran inasumibles las propuestas de los empresarios. El sindicato rechaza las medidas de eliminación del complemento de incapacidad temporal y la no aplicación de la subida del 1,14% ya pactada para las camareras de piso. La Secretaría General lamenta que la patronal se escude en la crisis para eliminar derechos. Comisiones Obreras califica de éxito rotundo la concentración de los trabajadores y trabajadoras en hoteles de Isla Canela y Matalascañas. Este mes de agosto nos trae la celebración de un nuevo Rocío Chico como renovación del voto de Acción de Gracias que los almonteños hicieron a su madre y patrona en el año 1813. Por segundo año consecutivo lo vivimos desde Almonte a consecuencia de la pandemia. En esta jornada de miércoles 18 la predicación estará a cargo de don Francisco Miguel Valencia, bando párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, rector del santuario y director espiritual de la Hermandad Matriz de Almonte. Cantará Arabia y Maricarmen Medina. A las siete y media de la tarde de esta jornada se llevará a cabo el acto de juramento e imposición de medallas a los nuevos hermanos. En la medianoche, del 18 al 19, en esta jornada se realizará el rezo del Santo Rosario desde el interior de la parroquia, finalizando con el canto de la salve. Cantará el coro de la Hermandad Matriz de Almonte. Informarles a su vez que el jueves 19 a las 10 de la mañana podrán disfrutar de la solemne Función del Voto, presidida por el excelentísimo Santiago Gómez Sierra, reverendo Monseñor Obispo de Huelva. Cantará en esta misa el coro de la Hermandad Matriz de Almonte. Terminada la misa solemne, tendrá lugar la procesión eucarística por el interior del templo parroquial. Todos los cultos están siendo retransmitidos en directo desde la página de Facebook de la Hermandad Matriz, el canal de YouTube y también a través de Doñana Televisión. Para la celebración del Rocío Chico, la mesa del altar luce un paño realizado con terciopelo bordado de color marfil oscuro con el emblema de María, adquirido en Puente Genil, enmarcado con galón y aderezado en su parte inferior con encaje de bolillos, con motivos eucarísticos. Todo ello forrado y con solera de altar de Damasco en color crudo. Ha sido cedido por Leoncio Carrasco, un madrileño devoto de la Virgen del Rocío, que sufrió un grave accidente hace dos años cuando se preparaba para venir al Rocío con los reposteros de la Casa Hermandad de Madrid. ¡Agradecemos su gesto! Ha indicado la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Más de mil personas han visitado ya la exposición Otorga lo imposible en el Museo de la Villa. Nos metemos de lleno en una semana muy especial en Almonte para vivir un nuevo Rocío Chico. Si vienes a ver a la Virgen, te animamos a visitar esta muestra que pone de manifiesto la íntima vinculación del mundo del toro con la devoción rociera, pero también expone el traje restaurado de las Hermandades, la corona del Centenario de la Coronación o el nuevo proyecto de las Andas de la Virgen. Te esperamos hasta el 15 de septiembre, de martes a domingo, de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas. ¡Madre, ven! ¡Ven ante la Virgen del Rocío! Una imagen de la Inmaculada llegada desde Éfeso viene peregrinando por España. Llegará al monte el próximo lunes 23 de agosto. Llegará sobre las 11 de la mañana al monte al alto del Molinillo en el Chaparral. Desde ahí, a las 11 y media, se hará una salida en procesión hasta la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. A las 12 de la mañana, será un rezo del Ángelus y Santo Rosario dirigido por los jóvenes. A las 7 y media de la tarde de ese mismo lunes 23 de agosto, podrán verla en exposición en el Santísimo. A las 8 será un rezo del Santo Rosario dirigido por la comunidad parroquial. A las 8 y media, se hará la Santa Misa y se rezará la Salve a las 21 y 30, a las 9 y media de la noche. El martes 24 de agosto, partirá después de la Misa, a las 9 y 45, la Virgen hacia el Santuario. Irá hacia el Santuario de la Virgen de Regla, en Chipiona, y lo hará cruzando Doñana. La plataforma de policías locales de Almonte informa con una noticia de interés. Cachorro perdido se ha localizado en la zona de la vía de servicio en dirección al Polideportivo. El propietario que se ponga en contacto con la policía local en el teléfono 959 45 11 15 y se le dará la información de su paradero y custodia. ¿Quieres disfrutar de un concierto en directo? Desde la Ciudad de la Cultura de Almonte, organizado por el Área Cultural del Consistorial Monteño, se presenta para el próximo jueves 19 de agosto a las 10 de la noche en concierto Macarena de la Torre con su Rocío de Luz. Puedes acudir al concierto en el Polideportivo Municipal Carmen López. La venta de entradas será en la plataforma online en www.guiglon.com Infórmate en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almonte o reserva ya tu entrada porque son numeradas en www.guiglon.com Gran acogida del público al espectáculo ofrecido el pasado viernes por el artista José Luis Pérez Vera con la participación de Sandra Carrasco y las hermanas Rocío y Lola Viles. Este concierto, celebrado en el Polideportivo Municipal Carmen López del Rocío, contó con un exigente protocolo de seguridad COVID. Este forma parte de la programación cultural de verano que se viene desarrollando en los tres núcleos desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almonte y que en esta ocasión contó con la inestimable colaboración de la Concejalía del Rocío e Ípica junto con Diputación de Huelva. Si quieres asistir al próximo concierto el 19 de agosto en el Rocío podremos disfrutar de otra magnífica artista del municipio Macarena de la Torre. Y en deportes hablamos del Almonte Balompié. Presentación oficial el segundo trofeo Don Pedro Ojeda Blanco. ¿Cuándo será? Pues este 19 de agosto en Almonte a las 8 de la tarde. Se realizará el acto de presentación de nuestro equipo senior ante nuestro público. Desde aquí el Almonte Balompié queremos animar a todos y todas nuestros y nuestras aficionados y aficionadas a participar en este día tan importante para nuestro club. El precio de la entrada para ayudar al club es de 3 euros. La diputada de Presidencia Belén Castillo acompañada por el coordinador de la Unidad de Consumo de la Diputación de Huelva Rogelio Pinto ha presentado la campaña de gasto de la Vuelta al Cole en la provincia de Huelva dando así a conocer una serie de recomendaciones con el fin de que los consumidores puedan realizar las compras del material necesario para el nuevo curso uniformes, calzado, material escolar, libros de texto, etcétera. Sin que ello suponga a las familias un desmesurado desembolso económico. Como ha indicado la diputada de Presidencia dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que marcan las políticas de la Diputación para los próximos años para la Unidad de Consumo es de vital importancia un consumo responsable. En este sentido Belén Castillo ha recordado que existen muchas acciones como reutilizar ropa, calzado y material escolar de años anteriores que se encuentre en buen estado. Pinto ha recordado que todos los establecimientos que ofrezcan servicio en Andalucía deben contar con la oportuna hoja oficial de quejas y reclamaciones a disposición de las personas consumidoras. José Antonio Domínguez se enfrenta a dos años y medio de prisión como presunto autor de delitos de prevaricación, acoso laboral y sesiones en un juicio en el que también está acusado el excedil de seguridad ciudadana. El exalcalde de Almonte por el Partido Popular José Antonio Domínguez que se encuentra a la espera de sentencia por el juicio del robo del agua en Doñana se sentará el próximo otoño en el banquillo de los acusados por segunda vez este año. En esta ocasión por la reorganización que hizo la cúpula de la policía local en el año 2012 junto con el exconcejal de seguridad ciudadana Juan Carlos Curto remodelación que denunció la jefa de policía Francisco Aborrero. Según ha podido confirmar Huelva24.com el juicio en el que Domínguez se enfrenta a dos años y medios de cárcel y a su inhabilitación para acceder a algún cargo público como presunto autor de delitos de prevaricación acoso laboral y lesiones se celebrará en el penal 2 de Huelva a mediados del próximo octubre. Por el delito de acoso laboral la Fiscalía de Huelva le pide un año y seis meses de cárcel. Por el de lesiones solicita un año más y por el tercer delito prevaricación 12 y 10 años de inhabilitación especial para el empleo cargo público. La octava carrera nocturna Playas de Doñana se celebrará este sábado día 21 en Playa de Matalascañas en Almonte. El recorrido de 14 kilómetros transcurre por la orilla del Océano Atlántico con salida a las 21.30 desde la playa de Cuesta Maneli y meta en la sede del Club Espartanos en el Parque Dunar. Las categorías convocadas con opción a trofeo para los tres primeros de cada una tanto en masculina como en femenina son desde juvenil a veterano E en masculina y hasta veterana D a femenina. Además los tres primeros clasificados de la general en ambos géneros recibirán trofeo y paletilla de jamón ibérico y también el club más numeroso. La organización de la carrera obsequia a los participantes con camiseta conmemorativa zapatillero del Club Espartanos fruta barrita energética bebida isotónica y agua. La inscripción con una cuota de 18 euros se puede formalizar en la web www.chipserena.es Les informamos de la información meteorológica prevista por la Agencia Estatal de Meteorología Para el monte en esta jornada tenemos máximas de 33 grados y mínimas de 21 por la noche Para la jornada de mañana y la siguiente se van a mantener más o menos en estas temperaturas Para mañana 19 de agosto tendremos máximas de 32 grados y mínimas de 20 grados por la noche El viernes empiezan a subir un poco más las temperaturas alcanzando los 35 de máxima Si nos vamos hasta el enclave costero hasta Matalascañas en esta jornada tenemos unos 26 grados de máxima y 22 grados de mínima valores que se repiten para la jornada del 19 de agosto 26 grados de máxima y 21 grados de mínima para la zona para la noche El viento soplará 17 kilómetros hora De igual forma para el fin de semana se prevé una leve subida de las temperaturas Y en esta jornada de miércoles 18 de agosto la tasa de incidencia baja 24,4 puntos se sitúa en 322,4 El ayuntamiento realiza la limpieza de parte del camino de los llanos Informamos del acuerdo del tribunal de selección para la contratación de un monitor para el programa Ciudades ante las drogas El 90% de los trabajadores secundan la concentración en Matalascañas por el bloqueo del convenio de hostelería Llegan las jornadas clave del rocio chico por segundo año desde la parroquia del asuncio La mesa del altar luce un paño cedido por un madrileño devoto de la Virgen Más de mil personas han visitado ya la exposición otorga lo imposible en el Museo de la Villa Una imagen de la Inmaculada llegará este lunes ante la Virgen del Rocío La plataforma de policías locales de Almonte informa de un cachorro perdido Macarena de la Torre actúa en el Polideportivo del Rocío este jueves día 19 Gran acogida de público al espectáculo ofrecido el pasado viernes por el artista José Luis Pérez Vera La presentación oficial de Almonte Balompié será este jueves en el Polideportivo La unidad de consumo de diputación ofrece las claves para que la vuelta al cole sea responsable y sostenible El exalcalde de Almonte por el Partido Popular se sentará en el banquillo en octubre por la denuncia de la jefa de la policía local La carrera nocturna Playas de Doñana se disputa este sábado en Matarascañas en Matarascañas en Matarascañas en Matarascañas en Matarascañas en Matarascañas La izá Para États que la 1400 sonce de la las rêves en matarascañas son martes cuando son